El concierto extraordinario de Santa Cecilia, patrona de la música... ...estará a cargo de la Banda Municipal de Música... ...bajo la dirección del maestro José Antonio López Camacho... ...el escenario será el Teatro Auditorio Felipe VI... ...mañana sábado a las 8 de la tarde... ...el aforo se ha completado ya para este concierto... ...y se ofrecerá un repertorio en dos partes... ...en la primera se interpretará el pasodoble Las Arenas de Manuel Morales... ...y la banda sonora original de La Mula... ...de Óscar Navarro González, galardonada con el premio... ...Hollywood Music in Media Hours en Los Ángeles... ...y nominada a los premios Goya a la Mejor Banda Sonora. En la segunda parte habrá un preludio sinfónico... ...de Guzmán el Bueno, del autor Tomás Bretón... ...y adaptación de Miguel Ángel Aguilar... ...la banda sonora original de La Misión, de Ennio Morricone... ...con arreglos de Andrew Pierce... ...para finalizar con La Leyenda de Maracaibo, de José Alberto Pina.